Buenos días, público presente, queridos compañeros de corporación, señora secretaria, a la que hoy quiero que le demos la bienvenida, la señora Elena Iglesias Bayón, que nos acompañará durante el resto de la legislatura, espero que esté con nosotros. Señor interventor, jerezano, que nos ven a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Bienvenidos al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Vamos a dar comienzo, en primer lugar, al Pleno Extraordinario, que se celebra hoy, día 23 de noviembre, a las 9.35. Hemos tenido un pequeño receso. Con un único punto del orden del día, sorteo público, miembro de mesas electorales, elecciones generales, 20 de diciembre del 2015. Sí, bueno, sabéis que el Instituto Nacional de Estadística facilita un programa informático que se denomina Conoce, que realiza automáticamente el sorteo de las mesas. Es decir, aquí solamente digamos que tenemos que darle al botón, nos va saliendo mesa por mesa, un resumen de los titulares y de los suplentes de las mesas electorales que os iremos facilitando. Y luego vamos a ir sacando ya al mismo tiempo las notificaciones que hay que hacer para los miembros de la mesa que resulten, bueno, seleccionados a través de este sorteo público. Sabéis también que, bueno, el censo electoral normalmente está depurado, pero puede suceder alguna circunstancia que os llame la atención de personas que son excesivamente mayores, que a lo mejor, bueno, no se refleja bien su situación académica y podemos tener dudas de que puedan tener la capacidad para ser miembros de la mesa. Pero para eso está el periodo de reclamaciones. Entonces nosotros nos tenemos que limitar a reproducir el sorteo y luego posteriormente, bueno, si surge algún tipo de estas incidencias, pues resolverlas a través de las reclamaciones. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta sobre el sorteo, yo creo que ya os digo que es una cosa automática que nosotros aquí no podemos intervenir. Entonces vamos a ir haciendo con la ayuda de la persona informática del ayuntamiento este sorteo mesa por mesa. Podemos ir a la mesa, Juan. Bueno, ya le hemos dado a la opción de realizar sorteo y nos va a hacer, pues ahora mismo nos va a dar el resultado. Bueno, está un poco pensando. Ya los tenemos aquí. Bien. La suerte está echada. Pues ahora la imprimimos, por favor. ¿Qué pasa? Ya les puedo dejar imprimir otra vez, ¿no? Con las ojilas. Nos ha cortado. Gracias. Para salir la sentada. A ver. Bien, tenemos el distrito primero, sección primera, mesa única, que corresponde al centro cultural. Titulares, el presidente de mesa sería el señor Rolando Galván Méndez. El primer vocal sería doña Ana María Domínguez Sánchez y el segundo vocal, don José Francisco Ávila Jiménez. Luego, como sabéis, tenemos dos suplentes de cada titular. El primer suplente de presidente sería don Francisco Gordillo Murga y el segundo suplente de presidente, don Miguel Domínguez Sánchez. En cuanto al primer vocal, su primer suplente sería don Diego Benjumea Capilla y el segundo suplente de primer vocal, don Jesús Gamero Méndez. En cuanto al segundo vocal, sería el primer suplente, don Francisco Jesús Maqueda Reyes y el segundo suplente, el segundo vocal, don José Cosmo González. ¿Le podemos facilitar, Rosy, las copias? ¿Se las deja al final, entonces? Sí, se las deja al final de alguna copia. Vale. A todos los partidos políticos integrantes de la corporación tendrán una copia. Pasamos a la siguiente mesa. Pasamos a la siguiente mesa. Sería el distrito primero, sección segunda, la mesa A. Está ubicada en el cine. Tendremos el presidente, don Francisco Calero Durán. Primer vocal, don Gonzalo Amaro Márquez. Y segundo vocal, doña Yolanda Gómez Carrasco. En cuanto a los suplentes, el primer suplente de presidente, don José Luis Calvo Vázquez. Segundo suplente de presidente, don Abel García Miranda. En cuanto al primer vocal, su primer suplente, doña Ana María García Lobato. Y su segundo suplente, don José Jiménez Borrachero. En cuanto al segundo vocal, su primer suplente, doña Marina Galván Barrios. Y el segundo suplente, don Pablo Holguín García. El distrito primero, sección segunda, mesa B. Ubicada también en el cine. El presidente titular sería don José Luis Valle Trejo. El primer vocal, don Manuel Vázquez Méndez. Y el segundo vocal, doña María Ángeles Marín Pozas. En cuanto a los suplentes, el primer suplente de presidente, don Luis Ángel Vegas Lozoya. Segundo suplente de presidente, doña María del Carmen Vázquez Cardenal. El primer vocal tiene como primer suplente, don Miguel Ángel Santana Fernández. Y segundo suplente, don Ismael Macarro García. En cuanto al segundo vocal, tendría como suplente primero, don Ricardo Leal Cordobés. Y segundo suplente de segundo vocal, don Juan Miguel Peña Romero. Pasamos al distrito segundo, sección primera. Mesa A. Esta estaría ubicada en el centro cultural. Tendríamos como presidenta de mesa titular, doña Victoria Eugenia Borrachero Caro. Primer vocal, doña Primitiva García Flores. Y segundo vocal, doña Feliciana Gómez Jiménez. En cuanto a los suplentes, suplente primero de presidenta, doña Yolanda García Ramos. Segunda suplente de presidenta, doña María Amalia Hernández Marín. En cuanto al primer vocal, su suplente primero, don Eduardo Larraza Moya. Su suplente segunda, doña Manuela Cardenal Barroso. En cuanto al segundo vocal, su primer suplente, doña María Begoña García Méndez. Su segundo suplente, doña Asunción García Teodoro. En cuanto al distrito segundo, sección primera, mesa B, ubicada también en el centro cultural. Tenemos a doña Isabel María Sánchez Correa como presidenta de mesa. Primer vocal, doña Eva Vázquez Barragán. Y segundo vocal, don José Antonio Santana Matamoros. En cuanto a los suplentes, el primer suplente de presidente, don Germán Ortiz Esteve. Segundo suplente, don José Rubio Baquerizo. En cuanto al primer vocal, su primer suplente, doña Mónica Marín Pozas. Y su segundo suplente, don Rufino Peanilla Crespo. En cuanto al segundo vocal, su primer suplente, don Juan Francisco Sánchez Rodríguez. Y su segundo suplente, doña Isabel Rubio Redondo. En cuanto al distrito segundo, sección segunda, mesa única, ubicada en el colegio Heritas. Tenemos como presidente de mesa, don Antonio Cosmo Narváez. Primer vocal, doña Mariana Rubio Redondo. Y segunda vocal, doña Manuela Villafaina Flores. En cuanto a los suplentes, el primer suplente de presidente, tendríamos a doña María Soledad Zainoz Macero. Segundo suplente de presidente, don Santos Villafaina Domínguez. En cuanto al suplente de primer vocal, sería José Antonio Barbosa Sánchez. Y el segundo suplente, doña María José Ríos Mejías. En cuanto al segundo vocal, su primer suplente, don Sergio Mesa Orón. Y su segundo suplente, don Ignacio Rivera Martínez. En cuanto al distrito tercero, sección primera, ubicada en el colegio. Tenemos titular, presidente, don Hilario Amaro Antúnez. Primer vocal, doña Aguasantas Carrasco Zainos. Y segundo vocal, don Ramón Carrasco Macarro. En cuanto a los suplentes, tenemos el primer suplente de presidenta, doña Antonia Fernández Millán. Y segundo suplente de presidente, don Francisco Chávez González. En cuanto al primer vocal, tenemos su suplente, Nuria Cortés Cortés. Y segundo suplente, don Filomeno Carrasco Santos. En cuanto al segundo vocal, su primer suplente, doña Cecilia Gómez Venegas. Y segundo suplente, doña María Pilar Barragán Ramos. El distrito tercero, sección primera, mesa B. Tenemos titular de presidenta, doña María de las Cruces Rodríguez Cerrato. Primer vocal, don Arjimiro Mulero Barranca. Y segundo vocal, Cándida Bellarino Bermúdez. En cuanto a los suplentes, primer suplente de presidenta, doña María del Rocío Zainos Gordillo. Y segunda suplente de presidenta, don José Luis Pastelero Sánchez. En cuanto al primer vocal, tiene su primer suplente, don Antonio Vázquez Rubio. Y segundo suplente, don Pablo León Angulo. En cuanto al segundo vocal, como suplentes, don Sinforoso Moya Martín. Y segundo suplente, don Agustín Redondo Gómez. Un poco tedioso, porque hay muchas mesas, pero no lo podemos hacer de otra manera. El distrito cuarto, sección primera, mesa única. Tenemos a presidenta, doña Cristina Méndez Martín. Primer vocal, don Feliciano Salvador Borrego. Y segundo vocal, don Luis Mesa Severino. En cuanto a los suplentes, tenemos primer suplente de presidente, don Álvaro García Calero. Segundo suplente de presidente, don Jesús Salvador Pastelero. Primer suplente de primer vocal, don Rafael García González. Segundo suplente de primer vocal, doña Susana Antúnez Fonseca. Primer suplente de segundo vocal, Sandra Márquez Garrido. Y segundo suplente de segundo vocal, don Cándido Cordobés Leal. Ay, que me quedo sin papel. Vaya. Vaya. Luego tenemos el distrito quinto, sección primera, mesa A, correspondiente a la bazana. Tenemos como presidenta, doña Ana Belén Rico Pardo. Como primer vocal, a don Valentín Macero Barrena. Y como segundo vocal, a José Antonio Moreno Méndez. En cuanto a los suplentes, tenemos primer suplente de presidente, doña María Dolores Chaparro Muñoz. Segunda suplente de presidente, doña Carmen María Mesa Santana. Primer suplente de primer vocal, don Antonio Soriano Terrón. Segundo suplente de primer vocal, doña María Jesús Ramírez Martínez. Primer suplente de segundo vocal, doña María Remedio Sid Lema. Y segundo suplente de segundo vocal, doña Lorena Borrachero Masero. El distrito quinto, sección primera, mesa B, correspondiente a Baluengo, tenemos como presidente a don José Luis Cerrada Barrios. Como primer vocal, a don Juan Granado Méndez. Y como segundo vocal, a doña Juana María Barragán Sánchez. En cuanto a los suplentes, primer suplente de presidente, doña Julia Trigo Vázquez. Segundo suplente de presidente, doña María del Pilar Sánchez Romero. Primer suplente de primer vocal, doña María Fernanda Barragán Rodríguez. Segundo suplente de primer vocal, doña Sonia Félix Sardiña. En cuanto al segundo vocal, su primer suplente, doña María Josefa Méndez Macero. Y segundo suplente, don Manuel Barrios Martín. Nos queda solamente una mesa. Gracias. Y por último tenemos el distrito quinto, sección primera, mesa C, correspondiente a Brobales. Con el presidente, doña Ana María Labrador García. El primer vocal, don Emilio José Pitel Hidalgo. Y segundo vocal, don Francisco Borrallo Romero. En cuanto a los suplentes, tenemos primer suplente de presidente, don Juan Carlos Torrado González. Segundo suplente de presidente, doña Esperanza Pitel Murga. En cuanto al primer vocal, su primer suplente, doña Fernanda Méndez Botello. Su segundo suplente, don José Gordón Sánchez. Y el segundo vocal, su primer suplente, don José Méndez Gallego. Y su segundo suplente, don Juan Francisco Romero Mesa. Con esto hemos terminado el sorteo. Se os facilitará a todos los miembros de los partidos políticos una copia de esta relación. ¿De acuerdo? Ahora, antes de terminar el pleno, se os dará. Con esto yo creo que hemos terminado este pleno. En el final de la semana. Sí, sí.